Bienvenidos al sexto Journal Club de la Sobla. Para mí es un inmenso honor presentar al Dr. Marcos Sotomayor. Hoy, sacando la cuenta, resulta que Marcos y yo tenemos 18 años conociéndonos. Marcos y yo tuvimos la oportunidad de conocernos en la primera sociedad de biofísica donde yo llevé un póster. En aquel entonces, trabajar en canales mecanosensibles no era muy popular y éramos apenas cinco, si acaso, en esa sección de los pósters. Marcos y yo trabajábamos en el mismo canal mecanosensible que se llama el MCS o el canal mecanosensible de conductancia pequeña. Publicamos varios papers juntos y nos hicimos bastantes amigos. Una de las cosas que tengo que admitir que me movió más a trabajar con Marcos es que descubrí hablando con él que él nació en Venezuela. O sea, esas cosas tontas que a uno lo involucran a hacerse amigo de otra gente y resulta que la amistad no solamente ha durado mucho tiempo, sino que ha sido muy fructífera científicamente. En el plano profesional, Marcos es una persona súper exitosa. Él estudió en la Universidad de Chile la licenciatura y el máster en física bajo la supervisión del doctor Fernando Lund y el doctor Rodrigo Soto. Luego hizo el máster de física y el PhD en física en la Universidad de Illinois a Turbana Champaign bajo la supervisión del doctor Clau Schulten, que fue ahí donde nos conocimos. Y luego para su... Y en esos momentos, él estaba trabajando con canales mecanosensibles y ya estaba trabajando con Molecular Dynamic Simulations de CAD Hearings o de CADerinas, como se dice en español. Luego se mudó para Harvard, para trabajar bajo la supervisión de David Corey y Rachel Goddard, donde se dedicó a hacer su postdoc, donde se ganó un K99 Award o un grant, que es un súper bueno aquí en los Estados Unidos, y trabajó por, creo que cinco años bajo la supervisión del doctor Corey y la doctora Goddard. Después, en el 2013, se mudó a la universidad, a la Ohio State University, donde lidera su propio grupo. Comenzó como profesor asistente y ahora es profesor asociado y ya tiene tenure. Y aquí nos va a contar cómo comenzó su viaje con las caderinas, con un paper súper bonito que publicaron en el 2012 en Nature. Según Marcos, este paper tiene bastantes historias jugosas, así que bueno, le doy a ti el paso, Marcos. Bueno, muchísimas gracias, Valeria, por tu amistad, por el trabajo y por también organizar estas charlas de la SOLE, por estar ahí al comando junto con otros de la sociedad. Y ayudándonos a todos aquí a sobrevivir un poco en estos tiempos de pandemia, que están medio locos. Pero bueno, empecemos un poco a contar la historia de este paper. Y la historia del paper en realidad comienza bastante antes. Entonces, lo que voy a hacer es como dar una perspectiva de qué es lo que entendíamos sobre mecanotransducción antes del paper, cómo llegamos al paper y después cuáles son las conclusiones. Y contarle un poco lo que pasó tras Bambalina durante todo este periodo. Y en el ánimo de estas charlas, por supuesto, si alguien quiere hacer preguntas o quiere interrumpir, hacer algún comentario, ningún problema. Ahí nos vamos conversando y vamos viendo cómo sale. Entonces, para empezar, a esta audiencia probablemente no necesito dar mucha información básica, pero simplemente recordar que el sonido es una vibración, es un estímulo mecánico, que de alguna forma tiene que ser transformado en una señal eléctrica, que el lenguaje del cerebro son los potenciales de acción. Y por lo tanto tenemos que hacer esa transformación de un estímulo mecánico hacia un estímulo eléctrico que el cerebro puede entender y que todo esto se produce por o pasa gracias a las células y las proteínas que están involucradas en estos procesos. Y esto es como el fondo, el background de nuestro trabajo, cómo transformar este estímulo mecánico en una señal eléctrica que el cerebro pueda entender. Y en particular, en el caso de la audición, es tomar el sonido que llega al oído medio y eventualmente al oído interno y convertirlo en una señal eléctrica. Entonces, antes de irnos a la parte molecular, les voy a contar un poco cómo funciona esto y qué es lo que sabíamos acerca de la parte molecular y después nos vamos a ir a comentar un poco sobre el paper. Para eso tenemos que irnos al oído interno. El oído interno tiene en realidad dos órganos en uno. Está el órgano de la audición, donde está el caracol, que es esta estructura aquí que está encargada de la audición. Y el sistema vestibular, que tiene estos canales semicirculares, que se llama, que están a cargo de percibir del balance, del equilibrio, del sentido del equilibrio. Donde uno mueve, por ejemplo, la cabeza arriba, abajo, al lado y tiene que saber hacia dónde va. Y también hay otros órganos acá en el oído interno que se encargan de percibir las aceleraciones. Entonces, tenemos en el oído interno varios órganos y varios tejidos que ayudan a percibir estos estímulos mecánicos, que eventualmente tienen que ser transformados en señal eléctrica. El sistema de la audición, el caracol, ya hace un proceso, un proceso, aparte del sonido, en cierta forma, cuando se para el sonido en sus componentes de frecuencias independientes. Si uno pudiera, si vuelvo acá, voy a volver al caracol, si uno vuelve al caracol, el sonido de alta frecuencia va a producir vibraciones en esta parte del caracol, y el sonido de baja frecuencia produce sonidos en la parte más apical del caracol. Y si uno desenrollara el caracol, esto no es algo que pase en la realidad, pero si uno lo desenrollara, es como si uno tuviera un piano, pero un piano que está cambiado, que tiene los altos están acá a la izquierda, los bajos están a la derecha, y además es un piano que no es que junte las frecuencias individuales de sonido en una melodía, sino que hace el proceso inverso, separa el sonido en sus frecuencias independientes al producir vibraciones que están en diferentes partes de este caracol o la cóclea que le llamamos. Esta separación del sonido en diferentes partes de la cóclea es lo que llamamos tonotopía, en que hay una distribución de los tonos a lo largo de la cóclea, y está ilustrada en este video en que van a ver que dependiendo de la frecuencia, uno hace vibraciones de diferentes partes de la cóclea, los bajos acá, los altos allá, y si no tiene una melodía compleja, puede entonces separar los sonidos en diferentes partes de la cóclea. Entonces lo vamos a dejar ahí, y para darnos cuenta cómo la cóclea ya hace un procesamiento de la señal del sonido que localiza vibraciones en ciertas partes del tejido sensorial. Y a lo largo de la cóclea lo que tenemos son estas células que son los mecanorreceptores que transforman estas vibraciones en señales eléctricas, y se llaman células ciliadas porque tienen estas estructuras acá encima de la parte apical, que son como pelitos, pero son en realidad pelitos muy, muy pequeños. No son realmente los pelos que a uno le salen en el oído cuando se pone más viejo, sino que son estructuras de 5, de 2 a 3 micrones, 5 micrones, que uno puede ver con microscopía de alta resolución o con microscopía electrónica, y que es donde ocurre el proceso de mecanotransducción. Aquí estamos viendo una sección de la cóclea donde están ubicadas estas células ciliadas, que les voy a llamar. No son estrictamente ciliadas porque estos pelitos que les mencioné antes están hechos de actina, no tienen microtúbulos, sino que son protrusions, que le llamamos, o sea, como apéndices que salen de la célula, que tienen actina y están rodeados de membrana, y que forman estos manojos de estereocilia. Cada uno lo llamamos estereocilia, no son cilias propiamente tal, pero vamos a llamar a la célula la célula ciliada, y a estos los vamos a llamar los manojos de estereocilias. Y si uno agarra la cóclea y la disecta, la saca del oído y logra mirar una sección de la cóclea, lo que ve son los manojos de las células ciliadas arriba, el cuerpo de las células ciliadas abajo, y como hay filas de células que van a lo largo de la cóclea, y que por lo tanto van a sentir las vibraciones en diferentes partes de la cóclea, dependiendo de dónde están. Si miramos más de cerca, lo que uno puede ver es que este manojo de estereocilia, no es un manojo de pelos así que estén todos desordenados, ni nada por el estilo, sino que es un manojo de pelos que en realidad, o de estereocilia, que tiene una estructura súper bonita y muy bien definida. Pueden ver aquí que los estereocilia están organizados en orden de tamaño, van de más pequeño a más alto, como si fuera una escalera, y que tienen una forma particular en este caso de una V, que todo esto está saliendo de una célula ciliada, de un mecanorreceptor, y hay miles de estos a lo largo de la cóclea, que van a estar dedicados a sentir estas vibraciones que produce el sonido. Los manojos vienen con diferentes formas y diferentes tamaños, el anterior que les mostré tenía una forma de V, y este tiene más como una forma piramidal, y todos tienen una estructura definida en el sentido de que todos tienen estos pelitos que se organizan como forma de escalera. Pueden tener diferente tamaño, diferente número de estereocilia, pueden tener diferente forma V o piramidal, etc., pero todos tienen esta formación de escalera, en que los estereocilias se van organizando de pequeño a más alto, y si ustedes enfocan bien los ojos, lo que van a ver es que además entre la parte de arriba de uno de estos estereocilias y el costado hay un pequeño filamento aquí, que lo pueden ver aquí, aquí, aquí. Si no me creen, hacemos un zoom, y vemos ahí una imagen que es bastante mejor, en la cual van a ver la parte superior o apical del estereocilium conectado al que está al lado a través de este filamento que le llamamos el puente apical o tiplink, que es esencial para la mecanotransducción del oído interno. Sin este puente apical, no tenemos el sentido de la audición, ni tampoco tenemos el sentido del equilibrio, porque son las mismas células en diferentes partes del oído interno, con la misma maquinaria, las que logran hacer esta transformación de estímulo mecánico a estímulo eléctrico, usando este puente apical. Marco, dos preguntas cortitas en una. Dime, dime. Toda esta variedad que nos contabas, la variedad de distintas formas, que a veces están en V, a veces están en este grupito, ¿esa es una variedad que se observa dentro de distintas células en un mismo oído, o es una cosa como una variedad interespecie? Y la pregunta que viene después es, ¿esto que nos estás describiendo es para todos los animales que tienen oído, o para, no sé, mamíferos, o para qué sé yo? Buenas preguntas, excelente. La forma del manojo, que está arriba de una de las células, y también un poco la forma de la célula, es diferente dependiendo de en qué órgano del oído interno está la célula. Por ejemplo, lo que le estaba mostrando en la... Déjame volver acá a esta. Esta es una célula ciliada de la cóclea. Y esas se caracterizan por tener esta forma de V. De hecho, en la misma cóclea, tú ves estas V acá. Estas son... Esta es una célula, esta es otra, y así. Y después, pero acá también hay células ciliadas, pero no tienen la forma de V. Son más rectas, en cierto sentido. O sea, dentro de un mismo órgano, hay células que tienen los manojos de estereocilia de diferente forma y de diferente tamaño. Y de hecho, el tamaño de los manojos cambia, de los pelitos cambia, dependiendo de en qué parte de la cóclea tú estás. Si estás en la parte que siente la frecuencia alta, o la parte que siente la frecuencia baja. Y no solo eso, el manojo tiene una forma parecida a la que estoy mostrando acá en los tejidos sensoriales que están en los canales semicirculares. O sea que en el sentido del equilibrio se usa una estructura más o menos diferente del manojo que tiene más estereocilia, tiene más cilia, y que está adaptada probablemente a un estímulo que es diferente, que se produce al mover el fluido en los canales semicirculares. Y yendo a tu segunda pregunta, todos los animales vertebrados tienen células ciliadas y tienen oído interno con este tipo de células, pero hay variaciones también en la forma y la cantidad de estereocilia que cada uno de esos animales tiene. Pero todos tienen la estructura de la escalera y todos tienen este puente apical o tipling que es esencial para la mecanotransducción. Así que con eso yo creo respondí un poco la pregunta, ¿sí? Totalmente. Perfecto. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué estas células tienen esta estructura? ¿Por qué está la estructura de escalera? ¿Y por qué tienen el tipling y por qué es esencial para la mecanotransducción? Y la respuesta la dieron hace ya más de tres décadas David Corey y Jim Hatsby y otros investigadores que en los 70 y en los 80 empezaron a hacer electrofisiología de estas células y lo que hicieron fue sacar la célula del oído y estimularla mecánicamente en el manojo de estereocilia para ver cómo reaccionaba y ver si había una corriente eléctrica que se podía generar a través de mover el manojo y efectivamente cuando el manojo uno lo empuja hacia la dirección donde está el estereocilio que tiene la que es el más alto el más grande cuando uno lo empuja en esta dirección estos filamentos que llamamos los puentes apicales se estiran y para eso uno tiene que tener esta estructura de escalera entonces se mueven los estereocilia estiran el filamento y la hipótesis era que si se estira ese filamento aplica una fuerza a un canal mecanosensitivo que está en la base del puente apical en la membrana que separa el interior de la célula con la parte exterior de la célula y al aplicar esta fuerza abre el canal mecanosensitivo y deja pasar iones positivos potasio o calcio al interior de la célula generando un cambio en el potencial soltando después las vesículas que generarán después un un estímulo a las neuronas que están conectadas a las células ciliadas y eventualmente un potencial de acción que es lo que nosotros entendemos como sonido aquí está ilustrado un poco el proceso en que hay un sonido se mueven estos manojos de estereocilia y los tiplings los puentes ciliares empiezan a estirarse y abrir y cerrar estos canales generando el principio de las señales eléctricas que entendemos como se vive entonces esto es lo que está pasando ahora mi voz a través de los parlantes de sus computadores está estirando los tiplings que ustedes tienen en sus oídos y eso es lo que está generando las señales eléctricas que ustedes entienden como mi voz y como dije antes los primeros experimentos que se hicieron de electrofisiología de estas células fueron en los 70 David Jim también Fetty Place y otros empezaron a hacer experimentos con las células ciliadas las primeras imágenes de los puentes apicales de los tiplings se publicaron en 1983 pero tomó más de dos o tres décadas encontrar cuáles eran los genes que codifican por las proteínas que forman por ejemplo el puente apical y los canales iónicos que están a cargo de la audición y de nuestro sentido del equilibrio y de hecho no fue una historia simple ha sido una historia muy muy complicada y aquí les cuento un poco de la historia tras bambalina yo estaba empezando mi doctorado el 2003 y el 2002 el 2003 y el 2004 y ya estaba trabajando con canales mecanosensitivos en bacterias colaborando con Valeria y por supuesto una pregunta que todos teníamos era bueno cuáles son los canales mecanosensitivos que están en el oído interno y que son esenciales para la audición y para el sentido del equilibrio y en ese tiempo salió un paper en el 2003 de Teresa Nicholson y otros diciendo contando la historia de que en los peces en zebrafish ellos podían ver que si había defectos en un trip channel trp channel nom sea que se llama o trp n1 si había defectos en ese canal en los peces no podían escuchar los peces tienen un sistema primitivo de audición también tienen células ciliadas en un órgano que está en el costado del cuerpo que se llama lateral line que les permite sentir el fluido el flujo de fluido en los costados del cuerpo y en ese momento se pensaba que entonces el canal mecanosensitivo del oído interno iba a ser un canal trp el trp n1 era el candidato pero hubo un problema y el problema es que empezaron a buscar en el genoma de los mamíferos y en el genoma de los mamíferos no había no hay trp n1 entonces como puede ser los pescados tienen un canal y el resto de los vertebrados o los mamíferos tienen otro canal o como que que pasa entonces eso fue uno de los primeros problemas que que hubo había algo muy atractivo acerca de este canal trp n1 que es que no solamente es un canal iónico que tiene los dominios transmembranales que se muestran acá sino que también en la parte n terminal tiene un conjunto de anquirinas que se llaman que forman una estructura que parece casi como un spring un resorte y resulta que se sabía ya que en alguna parte del sistema de transducción del oído tenía que haber un elemento elástico una especie de resorte muy muy suave que mediaba la la apertura del canal y por lo tanto lo que parecía obvio en ese momento era que el trp n1 era el canal mecanosensitivo y que este gating spring que le llamamos eran las anquirinas del trp 1 pero no había trp n1 en los mamíferos y por lo tanto no se podía explicar muy bien cómo podía ser el canal que me daba la audición entonces otros grupos dijeron bueno veamos qué otros canales trp también tienen anquirinas y un canal que también tiene anquirinas es el trp a1 el trip a1 que tiene 17 no tiene tantas pero que nosotros pensamos en ese momento también podía ser un elemento elástico una especie de resorte que podría modular la apertura de estos canales y a través de varios experimentos se propuso que este canal el trp a1 era un candidato a ser el canal mecanosensitivo en todos los vertebrados porque todos los vertebrados tienen este canal en el genoma y en ese momento entonces parecía que teníamos solucionado un poco la parte molecular al menos el canal que es lo que era el canal de la célula ciliada pero nos faltaba también el puente apical y en el 2004 salieron dos publicaciones de los grupos de Teresa Nicholson Ulrich Mueller y Peter Gillespie que demostraban que el puente apical podía ser la cadena 23 la cadena 23 es una proteína que tiene un dominio extracelular muy largo y que por lo tanto se prestaba para formar este filamento que nosotros llamamos el puente apical o teplen y además ellos demostraron que con anticuerpos podían ver la cadena 23 en la parte donde se supone que estaba el puente apical y que además si habían mutaciones en la cadena 23 en peces se podía ver que había defectos en las células ciliadas y que el el staining o sea el marcado de la cadena 23 con anticuerpos se iba cuando estaban estos defectos entonces en ese tiempo el 2004 ya pensábamos que estaba todo resuelto el puente apical estaba hecho de cadena 23 y aquí hicimos un modelo en que teníamos los 27 dominios la cadena 23 tiene 27 subdominios de cadenas en la parte extracelular juntándose y formando un tiplink y el canal era el tripe igual y aquí está una de las ilustraciones en que tenemos el canal a los dos lados el resorte el elemento elástico con las anquirinas y el tiplink hecho de las cadenas 23 nosotros a mí me tocó hacer simulaciones en ese tiempo de las anquirinas ponerlas en el computador había una estructura crear un modelo estirarlas en el computador que fue lo que vieron en esta animación que está acá predecir la elasticidad que tan flexibles son estos dominios y descubrimos que era muy flexible y que tenía un tipo de elasticidad bastante particular en el sentido de que no había que desarmar la proteína la estructura secundaria se mantenía pero lograba gestirarla sin tener que desarmar la proteína y eso se corroboró después con microscopía de fuerza atómica que la hicieron otros otras personas en que pudieron corroborar las predicciones que hicimos con las simulaciones de dinámica molecular así que estábamos súper contentos porque teníamos el gating spring el elemento elástico teníamos el canal teníamos el tip link estaba todo resuelto y por supuesto la vida y biología nunca es fácil biología es messy como dicen por acá y en ese tiempo David Corey que había propuesto que este que el 3PA1 el TRPA1 era el canal metanosensitivo estaba desarrollando un knockout o sea de la de de TRPA1 en el que es un ratón en que básicamente el gen está modificado de tal forma que la proteína no se produce y David Julius también estaba haciendo esto al mismo tiempo estaba en los dos laboratorios compitiendo a ver quién lograba generar este knockout este mouse este ratón sin el canal para ver si efectivamente cuando el canal no estaba ahí los ratones eran sordos o no y qué es lo que pasaba con la audición y resultó que hicieron el knockout y los ratones seguían escuchando y seguían escuchando y no tenían problemas y las células ciliadas estaban muy bien así que en el 2006 el mismo laboratorio que propuso que era que el TRPA1 era el canal mecanosensitivo de las células ciliadas publicó un paper en Neuron diciendo que en realidad no que cuando hacían el knockout esto no no valía la audición seguía totalmente sin problemas y al mismo tiempo más o menos al mismo tiempo David Julius también publicó un paper con el knockout que también corroboraba que la audición no estaba mediada por el TRPA1 más encima después más o menos en el mismo tiempo el 2005 salieron otros reportes que decían que la cadarina 23 estaba efectivamente en el en el manojo de de estereocilia de las células ciliadas pero que el marcado por anticuerpos desaparecía con el tiempo y que por lo tanto la cadarina 23 estaba al comienzo pero después se iba y no podía ser por lo tanto la proteína que estaba en el puente apicado más encima el 2006 salió otra publicación que decía que no era la cadarina 23 la que estaba en el en el puente apicado sino que era la protocadrina 15 otra cadarina que también era larga y que podían ver tal como ven aquí en estos en estas imágenes que están súper bonitas donde se puede ver el marcado por anticuerpo de la protocadrina 15 entonces para el en el 2006 ya en el 2000 ahí en el 2006 el modelo de mecanotransducción el modelo molecular que teníamos había prácticamente desaparecido ya no teníamos ni canal ni sabíamos cuáles eran las proteínas que formaban el puente apical en ese momento yo ya estaba totalmente dedicado a MCS sigas viéndolo en perspectiva varios años después cuál es cuál cree que fue lo no sé si error o cuáles fueron los errores si usaron animales diferentes técnicas diferentes o simple y llanamente era un proceso natural de la investigación conseguir tantos falsos positivos por llamarlo de alguna manera a mí lo que me parece yo creo que en perspectiva mirando desde lejos habría que haber esperado el knockout antes de publicar y eso en parte porque descubrieron después una vez que tuvieron el knockout que ninguno de los anticuerpos estaba funcionando bien ninguno de los anticuerpos que tenían para el 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 TRPA1 era bueno y funcionaba bien y el problema principal ahí es que el manojo de estereocidria es pegajoso todo se pega ahí entonces esos todos esos experimentos probablemente eran artefactos de estar usando un anticuerpo que tenía cómo se llama esto off targets entonces eso yo creo que fue una de las consecuencias principales han habido experimentos después que implican el TRPA1 en ciertas funciones de las células ciladas pero es muy difícil diferenciar qué es lo que afecta mecanotransducción propiamente tal y qué es lo que afecta otras cosas en las células ciladas que eventualmente pueden afectar las células ciladas en la mecanotransducción tenían el mecanismo y no las proteínas indicadas que siempre es al revés exactamente tenían el mecanismo desde el principio por años años tenían el mecanismo pero no tenían no sabían cuál era las proteínas pensamos que teníamos todo solucionado en el 2005 estaba ya todo listo y ya en el 2006 esta historia no funcionaba el TRPA1 no era el canal y estaba en duda cuáles eran las proteínas que formaban el puente apical la otra cosa que yo creo también puede haber influido es que en algunos de los estudios de los peces sobre todo con el TRPN1 usaron morfolinos y los morfolinos tienen un efecto secundario que puede afectar la audición probablemente y no necesariamente un efecto directo en la célula de asilidad entonces yo creo que eso también confundió un poco cuando se estaba trabajando con el TRPN1 en vez del TRPA1 gracias así que esa era la historia en eso estábamos en el 2006 yo ya cuando ya empezaron a hacer esas cosas estaba un poco deprimido lo único que sobrevivió fueron las simulaciones y las adquirinas eso sí estaba válido pero el TRPA1 no era el canal no sabíamos qué era el tip link así que me dediqué a los canales mecanosensitivos con Valeria sacamos un montón de papers etcétera etcétera pero en ese momento el 2007 cuando ya estaba terminando mi doctorado salió este paper de Bechara Cachar y Uli Müller en el que reafirmaban que la cadena 23 sí estaba en los manojos maduros de estas células cilidad no que los anticuerpos no se iban que la cadena 23 sí estaba y que estaba en el lugar apropiado y aquí pueden ver estas imágenes que son realmente fantásticas en que se pueden ver el marcado de la cadena 23 en verde en la parte donde tiene que estar el puente apical y ellos mismos también vieron que si usaban partículas de oro acopladas a un anticuerpo para la protocadena 15 podían ver que el puente apical también tenía estas protocadenas 15 o sea que no era solamente la cadena 23 no era solamente la protocadena 15 sino que eran las dos cadena 23 y la protocadena 15 las que se juntaban y ellos mostraron con microscopía electrónica que se juntaban y formaban un complejo y aquí ustedes dirán bueno pero ahí no se ve nada efectivamente se ve poco esa era la estructura la información que teníamos de la cadena 23 juntándose con la protocadena 15 en el 2007 no había información de estructural de alta resolución y por lo tanto se sabía poco y había otro problema la cadena 23 como les dije antes es una proteína que es muy larga que tiene estos subdominios que les llamamos extracellular cadena repeats o S1 a S27 cada uno de estos tiene 100 aminoácidos o sea que el dominio extracelular de la cadena 23 tiene sobre 2700 aminoácidos tiene un dominio transmembranal y un dominio citoplasmático que se inserta en la parte superior de uno de los estereocilia de los estereocilios y después tenemos la protocadena 15 que tiene 11 de estos subdominios que son similares pero no idénticos un dominio transmembranal y un dominio citoplasmático también una proteína grande con más de 1100 aminoácidos pero estas proteínas pertenecen a una familia de proteínas que se llaman las caderinas de las cuales todo lo que sabíamos es que las caderinas por lo menos las clásicas interactuaban con caderinas del mismo tipo o sea la caderina 1 interactuaba con la caderina 1 pero no con la caderina 2 ni con la caderina 3 ni con la 4 ni con la 5 la 5 interactuaba con la 5 pero no con la 4 la 3 etc etc pero en este paper lo que estaban proponiendo es que no era la caderina 23 con la caderina 23 o la protocadena 15 con la protocadena 15 sino que era la protocadena 15 con la caderina 23 Y el punto es que como eso no se había observado antes en la familia de las cadernas y por lo tanto había una pregunta fundamental ahí que era cómo interactuaban estas dos proteínas para formar este puente apical, si es que esto era realmente cierto o no. Bueno, entonces el 2007 ya cuando ya estaba terminando mi doctorado aquí teníamos de nuevo la historia de que por lo menos parece que sabíamos cuáles eran los componentes del puente apical con la protocadrina 15 localizada en la parte inferior del puente apical conectándose al canal y la cadrina 23 formando la parte superior del puente apical conectándose al costado del estereocilio adyacente formando este puente apical y probablemente había ciertos datos que indicaban que no teníamos una molécula de cadrina 23 y una molécula de protocadrina 15 sino que teníamos dos de cada una formando tímeros paralelos que se juntaban para formar un heterotetramero con cuatro moléculas, dos de cadrina 23 en paralelo, dos de protocadrina 15 y formando un complejo antiparabénico. Entonces en ese punto yo dije bueno la información que tenemos acerca de la interacción de estas dos proteínas es bastante pobre había datos de bioquímicos de interacciones pero la verdad es que sabíamos bastante poco yo estaba terminando mi doctorado en el que había hecho solamente simulaciones mis experiencias de experimentos habían sido ir al laboratorio de Eduardo Perozo donde Valeria y Julio estaban trabajando y yo me acuerdo que una de las primeras veces que fui me encantó ver cómo mezclaban los buffers con los magnetos nunca había visto eso y yo le pregunté ¿cómo se hace esto? y yo le pregunté ¿cómo se hace esto? ¿cómo funciona esto? y la Valeria me miró con la cara así de que este sí que es teórico no tienen idea yo estaba fascinado con los magnetos que usaban para revolver los buffers y en ese punto decidí bueno voy a tener que quería simular estas caderinas pero no había hecho nunca experimentos pero no había hecho nunca experimentos pero decía ya vamos a hacer experimentos y veo que hay alguien en el chat Buena Valeria sí así que Valeria ahí yo les pregunté un poco a Valeria Julio oye ¿cómo será hacer experimentos? y no sé qué y me dije mira si se puede pero es difícil yo los había visto a ellos trabajar día y noche eh sacando eh eh proteínas y células y cosas por el estilo y yo dije bueno voy a tratar y lo que me pareció entretenido en ese momento es que había estructuras de otras caderinas las caderinas las partes que eran interesantes de las cadernas eran extracelulares no eran proteínas de membrana y eh que eh por lo tanto podía ser una buena forma de empezar a aprender cómo hacer experimentos y eh tratar de obtener estructuras de estas eh proteínas para poder eh ver cómo interactúan y poder simularlas y ver qué es lo que pasa cuando uno las estira y y las trata de romper cuando hay un estímulo muy grande así que eh decidí tomar las pipetas por primera vez esa foto es literalmente una de las primeras veces que tomé una una pipeta en el laboratorio de David de hecho llegué y le dije a David con el cual había colaborado en el trabajo del TRPA1 David me gustaría cristalizar estas proteínas obtener las estructuras eh pero no he hecho nunca experimentos he hecho solamente simulaciones y entonces David eh yo me dijo ningún problema han cartado 20 al laboratorio eh eh y hacemos eh sacamos las estructuras pero yo nunca he hecho cristalizar así que estábamos los dos ahí eh un poco eh eh sin sin el expertise sin saber muy bien qué hacer y nos juntamos y nos juntamos y decidimos contactar a Rachel Godet eh eh que es una cristalógrafa en eh Harvard que dijo ya muy bien empecemos a hacer esta colaboración y eh nos eh puso a trabajar junto con Wilhelm Bajhofen que está acá que era un postdoc que estaba trabajando en un en la estructura de un eh transportador eh y que empezó a ayudarnos y que me entrenó básicamente desde cero eh en cómo hacer cristalografía la biología molecular toda la parte de crear los vectores de hacer los clones de amplificar el ADN la hice en el laboratorio de David Bruce Derfler eh me ayudó eh me ayudó Valeria también eh todos los eh eh la gente del laboratorio me ayudó a empezar a hacer experimentos y ver que no que no hiciera tonteras en el en el laboratorio y después en el en el laboratorio de Rachel empecé a hacer la cristalografía eh me iba desde el laboratorio de David está en Boston eh eh en 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 la escuela de medicina y hay que tomarse un bus para ir al campus principal de la universidad que está en Cambridge al otro lado del río entonces yo agarraba mis eh petri dish con las bacterias las ponía en mi mochila y me iba en el bus hacia hacia el otro campus escondido ahí eh tratando de que no me pillaran con con las bacterias donde ya el 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 eh las las muestras para poder hacer crecer eh bacterias y obtener las proteas y entonces así estuve yendo de un lado para otro entre los dos laboratorios aprendiendo a eh expresar y purificar eh estas eh proteínas la carina veintitrés y la proteína quince para poder obtener eh las estructuras y eh la verdad es que al comienzo nosotros sabíamos que estas proteínas eran muy muy largas muy grandes entonces que no podíamos trabajar con todo el dominio extracelular y nos dedicamos a enfocarnos en eh las puntas y tratar de hacer cristalografía para hacer cristalografía lo que uno requiere es tratar estamos tratando de mirar estas eh estas eh proteínas single molecule eh básicamente eh pero eso eh no se puede realmente eh a menos que uno amplifique la señal y la forma de amplificar la señal en cierta forma es generar cristalografía es generar cristales que después uno los puede mirar eh eh con un sincrotron con rayos X como una lupa así y poder obtener la estructura atómica eh de estas proteínas y como les decía esta proteína el problema es que eran muy grandes y por lo tanto producir grandes cantidades para poder generar estos cristales para poder tener una señal amplificada y poder ver las proteínas sacarle una foto por así decirlo eh era muy difícil y por lo tanto nos dedicamos a enfocarnos solamente en las puntas de la cadena 23 y la proteína 15 la el dominio S1 de la cadena 23 y la proteína 15 o el dominio S1 y S2 de eh cada una de estas eh proteínas para ver eh eh si podemos formar cristales y si podíamos formar cristales poder obtener eh las estructuras cristalinas y así ver cómo eh se juntaban eh se juntaban estas dos eh proteínas para formar la conexión del puente epical y entonces aquí les muestro cómo logramos producir la proteína 15 S1 S2 y la cadena 23 S1 S2 y que formaba un complejo en eh eh cromatografía de eh no sé cómo se dice size exclusion en eh de exclusión de tamaño pongámosle eh eh y entonces eh podíamos ver el complejo eh pero esta imagen que ven acá tomó más o menos tres años en eh 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 en lograrse ¿Por qué? Porque cuando logramos eh producir la cadena 23 en bacteria empezamos en bacteria la cadena 23 y la proteína 15 las dos formaban lo que se llama inclusion bodies es decir es decir la bacteria la bacteria pero no la proteína pero no la pliegaban correctamente y la ponían en un agregado dentro de el eh de la célula y por lo tanto era un agregado con proteína que no estaba eh eh propiamente eh eh plegada y por lo tanto no servía y empezamos a probar diferentes eh constructos con diferentes eh largos etcétera etcétera pero lo que nos dimos cuenta es que teníamos eh pero lo que nos dimos cuenta es que teníamos que hacer eh lo que se llama eh replegamiento o refolding de estas proteínas que significa agarrar los inclusion bodies estos agregados de proteína eh 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 desplegarlos con eh guanidinio o urea y después tratar de ver si podíamos sacar el guanidinio o la urea y eh formar eh proteínas plegadas que estuvieran propiamente plegadas y eh que pudiéramos usar para la cristalización y para obtener eh la estructura y resulta que eso con la cadena veintitrés este es el proceso ponemos la proteína que está eh desplegada junto con guanidinio sacamos el guanidinio a través de eh eh diálisis y al sacar eh el guanidinio eh uno espera que la proteína se pliegue y forme un una estructura correcta y eso se puede evaluar usando el eh la eh eh cromatografía de exclusión de tamaño en el sentido de que si no está bien plegada forma agregados esos agregados son grandes y van a salir primeros cuando pasan a través de la columna mientras que la proteína plegada eh va a ser pequeña y va a tomar más tiempo en difundir a través de la columna que tiene pequeños poros y por lo tanto va a salir más tarde. Marco, disculpa que te interrumpa que queda poco tiempo. Sí. Para que estuvieras al tanto. Ya. Entonces logramos ah hacer el el replegamiento de la cadena veintitrés y aquí pueden ver estos pics que están súper buenos eh en la cromatografía súper bien con la cadena veintitrés no había ningún problema y aquí no sé si se dan cuenta pero la proteína quince también tiene un pic súper bueno pero está al comienzo y eso quiere decir que es todo agregado. La proteína quince debería haber salido acá y no salía y no salía y les voy a mostrar voy a eh volar por las eh diapositivas que usaba en los group meetings en que le decía probé esto y no funcionó precipitación esto no funcionó esto tampoco funcionó esto tampoco funcionó y finalmente llegamos a un protocolo en el que lo que hicimos fue empezar a sacar el guanidino pero no eh rápidamente sino que lentamente. íbamos de seis molar a tres molar a dos molar a uno molar cero cinco molar cero molar cada veinticuatro horas. Entonces purificar la proteína quince tomaba básicamente una semana y lo que se obtenía al final era este pequeño eh 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 pic ahí de proteína que está finalmente plegada correctamente eh que era la proteína correcta y que se podía repurificar y se podía ver que estaba eh 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 plegada tratamos un montón de otras cosas de optimizar de usar otras especies por ejemplo eh 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 chicken pollo eh eh y nada funcionaba plano en el donde uno esperaba y en ese momento ya estábamos a punto de darnos por vencido pero finalmente logramos decidimos hacer este protocolo eh que tomaba una semana cuando le dije eh cuando le dije a eh que eso era lo único que me estaba funcionando eh que eso era lo único que me estaba funcionando me dijo pero un protocolo que dura una semana es lo peor porque hay tantas cosas que cambiar y que pueden ir eh mal que esto no va a funcionar pero decidimos que no había otra forma de hacerlo y logramos finalmente producir estas proteínas y empezar el proceso de cristalización aquí hay un video de cómo se forman eh aquí hay un video de cómo se forman eh los cristales este es otra eh proteína pero ilustra eh más o menos el proceso pueden ver cómo se van formando los cristalitos ahí una vez que uno tiene eh los cristalitos hay algunos que sí funcionan que son buenos para hacer eh eh difracción estos no son buenos para hacer eh difracción porque son muy delgado y por lo tanto no servían estos se veían estos se veían maravilloso y resulta que eran cristales de sal de una sal específica y por lo tanto no podían ser eh eh de proteína pero finalmente logramos purificar el complejo y logramos obtener cristales que eran de proteína no de sal y logramos obtener un patrón de difracción y me voy a saltar aquí la la búsqueda de los cristales pusimos los cristales en un eh en un loop eh se pescan en el cuarto frío lo mandamos a un sincrotón obtuvimos un patrón de difracción logramos obtener una eh densidad electrónica en el que pudimos eh eh poner nuestro modelo atómico y obtener la conexión entre la cadrina veintitrés S uno dos y la proteína quince S uno dos y les voy a contar lo que nosotros esperábamos nosotros creíamos que iban a estar dos de S uno S dos de la cadena veintitrés que iba a haber un calcio aquí entremedio entre las dos y después dos de la proteína quince las dos en paralela y eh juntándose de esa forma y esto lo llamábamos el modelo de Miguel Ángel eh ya está resuelto según nosotros y lo que obtuvimos en vez eh fue algo como esto en que aquí está el S uno y el S dos de la protona de 15 y el S1 y S2 de la cadena 23 que forman un complejo antiparalelo pero que no era lo que esperábamos sino que más bien tiene un overlap, hay una conexión entre el S1 y el S2 antiparalelo y que lo llamamos el apretón de manos para la audición y eso es como llegamos a esta estructura en el contexto de lo que sabíamos, logramos obtener y mirar donde estaban los guiones de calcio que son fundamentales para la función de esta proteína descubrimos ciertas características o propiedades de estos dominios que eran importantes para la función la resolución de las estructuras era magnífica pudimos ver moléculas de agua y las cadenas laterales de los aminoácidos muy bien y lograr entender un poco cuáles eran los aminoácidos que estaban en la interfase de este complejo que nosotros pensamos que era esencial para la audición por supuesto cuando uno obtiene una estructura y la manda a publicación los referí dicen los revisores dicen bueno es un artefacto de la cristalografía como sabes que en realidad esto pasa en solución o que esto es relevante en vivo a lo mejor es una ilusión no más es lo que pasa en el cristal pero nunca pasa en vivo y por lo tanto hicimos un montón de validación usando Isotermal Titration Calorimetry que básicamente mide el calor generado cuando se forma el complejo en solución y usando esa metodología junto con mutaciones logramos demostrar que efectivamente este complejo se formaba en solución y se formaba de la forma que nosotros esperamos y como me estoy acercando al final me va a saltar un poco algunas cosas pero les voy a contar que no solamente lo validamos en in vitro como se dice con estos experimentos de calorimetría sino que también colaboramos con un grupo que había hecho un ratón mutante que lo pueden ver acá a la izquierda a la derecha está el wild type y a la izquierda está el mutante el mutante es completamente sordo y no tiene el sentido de dar un balance y la única diferencia entre esos dos es una mutación en la protogrina 15 en la cual se cambia un aminoácido una isolucina que es pegajosa hidrofóbica por una asparillina que no es hidrofóbica en la protogrina 15 y que está justo en en la interfase que nosotros habíamos descubierto entonces eso nos permitió validar no solamente in vitro pero también en vivo la conexión que habíamos descubierto y con eso obtener decir que la estructura de la conexión entre estas dos proteínas que forman el puente apical está mediada por este apretón de manos para la audición y después el resto de historia me va a saltar un poco aquí varias cosas hicimos simulaciones y hemos seguido no solamente simulando esta conexión entre los entre los dos sino que también mirando qué es lo que pasa con el resto de la cadena 23 y la protogrina 15 obteniendo cristales de las diferentes partes mirando mutaciones que causan sorderas a lo largo de la cadena 23 construyendo un modelo completo de la protogrina 15 para poder entender un poco cómo funcionan en paralelo descubriendo que no tenemos un apretón de manos sino que hay dos apretones de manos que están que garantizan que uno tenga un filamento que es resistente a fuerzas y que nos ha permitido entender un poco cómo este puente apical responde a las fuerzas que siente cuando está en la célula celida y con eso voy a irme al final ahora estamos haciendo microscopía electrónica tratando de mirar a ver si podemos obtener estructuras de los filamentos completos con la cadena y dejarlos ahí con la tentación de entender un poco que el camino a lograr entender cuáles son los componentes del aparato del aparato de mecanotransducción ha sido difícil pero que si pensamos que la protogrina 15 y la cadena 23 son las que forman en el puente apical que los canales de trp no son los que están a cargo de la audición que el trip n1 o nomsi si es un canal mecanosensitivo y que las anquilinas si son elásticas y que lo más probable es que el canal mecanosensitivo en las células celadas sea un canal completamente diferente que se llama el tmc1 o el tmc2 del cual estamos haciendo ahora simulaciones para poder entender cómo funciona ahí están las fotos del grupo que ha estado haciendo el trabajo después de ese paper cuando me vine acá a Ohio State mirando un poco el resto de las proteínas a través de los años y a través de Zoom cuando tuvimos que irnos a virtual aquí está el campus de Ohio State y el funding y con eso voy a parar y agradecerles la oportunidad de presentar este relato de lo que pasó tras Bambalinas para poder publicar esa estructura de la conexión entre la cadena 23 y la protona del 15 gracias muchísimas gracias Marco buenísimo ese camino el que transitaste tú el que transitó el campo de la audición una pregunta bueno ahora por supuesto el que quiera preguntar por chat o por por audio la pregunta a ver Helmut aquí tenemos aquí Marco gracias por la presentación muy bonita presentación tengo dos preguntas una es de las mutaciones que afectan a Caderina 23 asociadas a sordera son más asociadas a alterar la expresión de estas proteínas de la Caderina 23 o más a una mutación en la estructura digamos en cambio de la estructura hay muchos tipos de hecho hay más de 100 mutaciones diferentes eso quiere decir que hay más de 100 pacientes que tienen una de las mutaciones y hay algunas que por ejemplo están en la interfase que conecta la Caderina 23 con la Caderina 15 y que interfieren con esa interfase hay otras que interfieren con los dominios donde se pega el calcio hay otras que afecta el plegado de la proteína y que por lo tanto puede afectar el transporte de la proteína al lugar adecuado y hay otras que no sabemos muy bien qué es lo que hacen y puede ser que afecten la expresión de la Caderina 23 y que por lo tanto por eso no genera sordera en el caso por ejemplo de la mutación que te comenté esa está en el ratón la I 108 N nosotros miramos porque dijimos bueno puede ser que la mutación efectivamente rompe la conexión el apretón de mano pero a lo mejor la proteína 15 nunca llega al al lugar adecuado entonces los colaboradores hicieron un antibody staining marcaron con un anticuerpo y vieron que la proteína incluso en el ratón que estaba mutado la proteína llegaba al lugar adecuado o sea no es un problema de localización ni de expresión sino que es simplemente que no se conecta con la Caderina 23 pero hay diferentes mutaciones y estoy seguro que hay algunas mutaciones que afectan expresión y hay otras mutaciones que afectan estructura ya gracias y la otra cortita es si yo cambio la concentración iónica del medio esto altera las propiedades pasivas digamos de la Caderina y de la protocaderina si efectivamente o de potasio si juego con eso de potasio no estoy seguro pero si uno cambia los niveles de calcio el calcio está entre los subdominios esos EC que les llamaba yo entre el EC1 el EC2 el EC2 el EC3 hay tres binding sites para los iones de calcio y eso determina la rigidez y la resistencia mecánica de las cadenas entonces si no hay calcio las cadenas son totalmente flexibles y con calcio son rígidas y por lo tanto permiten la unión entre las dos por lo tanto modificar la composición iónica del medio tiene unas consecuencias fundamentales en las propiedades elásticas del puente picado sí Andrea tiene una pregunta dale Andrea Marco que genial la presentación aprendí un montón de cosas me encantó que bueno eres un gran profesor yo te voy a sacar un poco de los animalitos grandes y a lo mejor la Valeria también me puede ayudar acá en qué te aporta el conocimiento de los canales mecanotransductores en invertebrados a la a la pregunta de ustedes se han molestado con eso porque los en gusanos por ejemplo los de inax son los los mecanoreceptores entonces te quería preguntar si eso te sirve de algo si eso se ha probado o si realmente no tienen nada que ver los unos con los otros mira es de hecho yo les comenté un poco la historia del TRPA1 pero hubieron varias historias paralelas en que por ejemplo había gente que hizo los knockouts de los enax hizo knockouts de los HCN de varios canales diferentes para tratar de si esos eran los canales mecanosensitivos de la audición o sea todo el mundo estaba buscando algo parecido al MSCS o al MSCL o lo que sea que estuviera en el oído y nada funcionaba y yo creo que la contribución más fundamental de los canales mecanosensitivos de bacteria por ejemplo a nuestro entendimiento de la audición es que es muy probable que los TMC1 TMC1 y TMC2 que son los canales mecanosensitivos de la audición estén regulados y probablemente el gating esté mediado por lípidos nosotros sabemos que la protogrenina 15 está conectada a la membrana pero no hay evidencia totalmente convincente de que la protogrenina 15 está conectada directamente a los TMC1 y TMC2 y a mí la hipótesis que nosotros tenemos es que la protogrenina 15 lo que hace es estirar la membrana y al estirar la membrana esa tensión es la que se siente la que los canales TMC1 y TMC2 sienten y que los hace abrirse y eso es un concepto que viene de los canales mecanosensitivos de bacteria que fue muy controversial al comienzo porque la gente decía bueno la membrana es como un líquido cómo va a estar abriendo y cerrando canales y resulta que no que sí se puede que en bacteria sí es como funciona y eso es lo que vemos para añadir un poquito creo que Andrea le interesa también los canales mecanosensibles de los gusanos también es lo mismo aunque los candidatos y las proteínas no son las mismas el mecanismo sí es muy parecido y gracias a ese trabajo que hizo Martin y Bob y Miriam y Mónica lastimosamente los complejos no se mantuvieron en mamíferos pero el mecanismo de percepción a través de la membrana y de de la matriz extracelular y del citoesqueleto yo creo que eso es lo que se mantuvo en la evolución una una convergencia de de procesos más no de proteínas exactamente también hubo mucha hubo muchos años de investigación tratando de conseguir los ASIC o los DEC-INAX en en mamíferos que fueran responsables de mecano y no y no no se consiguió bueno y de hecho cuando salieron los piezos todo el mundo pensó bueno los piezo channels tienen que ser los que están ahí en el oído y los que detectan la deformación de la membrana y esa esos son los canales y también hicieron los knockouts y el problema con los piezos es que los knockouts en ciertos casos no son viables entonces era más complicado y tuvieron que hacer un conditional knockout o sea eliminar la proteína solamente en las células ciliadas y resulta que igual hay mecanotransducción si eliminas el piezo 2 el piezo 1 me parece que no se expresa en las células ciliadas y por lo tanto no son las mismas proteínas pero si todo tiene que ver con los lípidos y las membranas David Naranjo tiene también la mano levantada hace rato ahí dale no te escuchamos estás estás en mute ok Marco muchas gracias por tu presentación es primera vez que te veo y me pareció fantástico muchas gracias tengo una consulta en realidad tengo la duda ¿cómo llegan a encontrarte estas dos proteínas por el lado extracelular para formar esos dímelo porque si están tiesas todo el tiempo tiene que haber una distancia adecuada o óptima digamos entre los cilios para que ellas se puedan encontrar además tiene que estar apuntando al mismo lugar etcétera me parece súper complicado es complicadísimo y además no solamente eso sino que siempre vemos que la proteína 15 está abajo y la cadena 23 está arriba y eso es un puzzle que no que no ha sido resuelto ahora hay una cosa que es un poco como el el problema del huevo y la gallina que es primero la distancia entre los cilios o la conexión que hace que la distancia sea la correcta no sabemos muy bien en el proceso de desarrollo de los cilios de las estereocilias cómo se van juntando estas cadenas y cómo se encuentran ¿verdad? para poder formar el cuenta pical pero ¿por qué siempre tenemos la proteína 15 a un lado y la cadena 23 al otro lado? no sabemos es un problema de biología celular súper interesante hay motores de miocins que están involucrados en transportar estas proteínas desde desde la base de las células de los cilios hacia arriba pero sabemos muy poco qué determina que uno tenga esta escalera qué determina cómo se transportan y que solamente se agrupen en un lado y no en el otro etcétera hay algunas hipótesis por ejemplo los manojos de cilios a medida que se van desarrollando tienen muchos muchos filamentos y una vez que maduran empiezan a quedar solamente los tiplings entonces lo más probable es que lo que queda al final es lo que sea más resistente y que todos los otros filamentos que ayudaron a formar el manojo se van desarmando a medida que el manojo se va moviendo por los estímulos y que eso determina al final que sea una propiedad física o bioquímica de afinidad y de resistencia mecánica lo que determina cuáles son los filamentos que quedan al final y por qué queda la proteína 15 en un lado y la proteína 23 en el otro esa es una hipótesis que hay en el campo pero en este caso queda siempre un par de cada uno siempre queda un par exactamente ahora también uno tiende a hacer estos modelos idealizados y la microscopía electrónica también da imágenes que son idealizadas en cierto sentido porque al hacer la disección por ejemplo al fijar la muestra y todo eso hay muchos filamentos que probablemente se rompen entonces uno ve al final lo más resistente del sistema y por lo tanto hay que tener siempre un poco de cuidado en sobreinterpretar estos modelos ideales no me sorprendería que en algunas células hayan dos o tres o que a veces sea un monómero y a veces sea un dímero etcétera etcétera o sea hay que ser los modelos los ponemos así porque son bonitos digamos pero la realidad biológica siempre es bastante más compleja gracias una última pregunta Margo que ya estamos súper pasados te sorprendí un poquito creo que me perdí en algo cuando dijiste que los ratones no caos tenían problemas con el balance si el no sé por qué pensé que nada más lo de la estereocilia y eso era con la audición y no con el balance no 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 las células hay células cilia a lo largo de la cóclea del caracol y esas son las que se encargan de la audición pero también te acuerdas que yo mostré los canales semicirculares si esos canales semicirculares tienen fluido y en la base hay un tejido sensorial que tiene células ciliadas también las células ciliadas en ese tejido son un poco diferentes pero también tienen la estructura escalera también tienen el puente apical y también son de cadena en vez de sentir frecuencia que sienten uno mueve la cabeza el fluido se mueve y al moverse el fluido produce un estímulo en una especie de gelatina que está arriba de estos de estos manojos y sienten esa vibración de la gelatina y en el caso también de la aceleración uno tiene unas piedritas encima de las autoconias que se llaman que están encima de otro gel encima de otras células ciliadas que están en la en la parte del equilibrio y cuando uno mueve la cabeza las piedras se mueven y se mueven los cilios y a lo que le pasa a mucha gente por ejemplo que tiene un vértigo de enfermedad es que esas piedras se van al lugar equivocado y por lo tanto piensan que se están acelerando o que se están moviendo pero en realidad no no está pasando por lo tanto se les mueve todo y como el sistema del equilibrio está conectado a los ojos empiezan a mover los ojos porque piensan que se están moviendo sin poder controlar que lo que está pasando es terrible lo describiste y me marie exacto bueno ¿alguien tiene alguna última pregunta? no bueno si no muchísimas gracias marco de nada chicos gracias por estar hasta el final y nos vemos por ahí a lo mejor en la sociedad de vida física sino en Chile o en algún lugar del mundo por ahí y estuvo espectacular muchas gracias y gracias a todos los que vinieron gracias marco de nada chau te pasaste gracias